y la parte de control digo, esto es potencia y esto es control, no sabía si tengo que dibujar esto así en el parcial o yo pensando en lo que era la conversión o algo así no sé si me explique ingeniero claro, para el tema de control básicamente es lo que cuando vos tenías ahí por ejemplo la parte de potencia vos podés poner con una línea cómo va la corriente por ejemplo, por dónde pasa la corriente de potencia exacto pero la parte de control es la que está ahí abajo que ya vea, claro, la que ya vea esto o sea, sería correcto que yo en el parcial ponga algo así claro, exactamente aparte vos, por ejemplo, vos dibuja este esquema básico y vos recuadra donde dice ese 1 esa parte para decir que esa es la parte de control o sea, buscamos básicamente cuál es el fin que se persigue con esa pregunta para que podamos diferenciar bien nosotros diferenciar, claro, porque son distintos en niveles de señales exacto esa es la idea que uno persigue con que vos me digas porque por ejemplo en la anterior le pedía bueno, que especifique cuál es la parte de potencia era dibujar, por ejemplo, con una línea su ponte roja lo que va la corriente por la carga por dónde vuelve, todo y la parte de control recuadra lo que es la parte de la de la compuerta claro ahora si te digo cómo es el esquema de ya veo, bueno, dibuja lo que tenés ahí abajo claro es lo que tenés ahí eso ¿entendés? eso y cuando te pide las señales de control básicamente vos vas a poner esto que está ahí la triangular con la senoidal y las otras dos rojas esas que están ahí eso es lo que va a activar la potencia claro, esos son los que controlan las llavecitas exacto sí, sí, eso tenía diferencial lo que yo no sabía de si poner exactamente lo que está en el simulador o tendría que haber agregado algo más pensando en lo que es un circuito implementado real ahí me interesa por ejemplo acá en el primero en el que es el puente el puente H uno pone directamente estas fuentes las generadoras de la onda cuadrada claro entonces digo, bueno, yo sé que las generadoras de onda cuadrada son la parte de control pero no estaba seguro si dibujar eso también en lo que es el parcial claro no sé los otros chicos vos tenés el les he mandado les he mandado que estamos en clase en un grupo que tenemos ah, tenés vos ah, lo he mandado vos ah, perfecto bueno eso era con respecto a lo que era el dibujo sí por ejemplo cuando significa, bueno, eso es lo que estaba a punto de encontrar y cuando pide que dibujemos en todos los casos nos pide que dibujemos por donde circula lo que es la corriente cuando va conmutando que bueno, por ejemplo, en este sí es fácil porque sabemos que en una parte va en el puente H este primero va a circular por S1, S2 y después S3, S4 sí pero después, por ejemplo cuando vamos a lo que es bipolar y unipolar en bipolar bueno, también estamos teniendo los mismos controles en las dos llaves perdón, acá acá S1 y S2 van a circular va a circular la corriente en un momento y después S3, S4 sí pero después cuando vamos a lo que es unipolar ahí ya no sé cómo dibujarlo porque en ese como que el control es un poquito más más complicado porque alternativamente van cerrando cada una de ellas no es como que van dibujando no es como que van de a pares entonces no sé cómo expresarlo en dibujo sé que tiene que circular obviamente de alguna manera así y de otra manera así a ver, mostrame lo que te pido qué es lo que quieres dibujar a ver en el punto este es el 2 dice potencia, control, interruptores dibujar el circuito de control con la modulación PWM bueno, no antes dibujar y justificar el circuito de control para obtener la modulación PWM se refiere a lo que está la comparación este comparación perdón acá por ejemplo esta exactamente eso se refiere a lo que está a la derecha exacto esa parte esa parte control sí eso es la parte que genera todas las primeras gráficas estas sí es eso lo que se refiere a lo que cuando te pido eso de que justifique porque bueno, acá decís bueno, acá tengo una senoidal acá tengo la la senoidal este inversa exacto ¿entendés? de dónde sales claro y justificar se refiere al cuadrito que vos tenés a ver la teoría el cuadrito ese acá arriba este es eso cómo va a conmutar eso ah, perfecto entonces con eso vos estás diciendo cómo va a ir conmutando ya ahí voy justificando cuál es claro y después pide por ejemplo dibujar por dónde circula la corriente durante la conmutación de cada indicando valores y ahí donde yo digo acá tengo conmutaciones todas diferentes como que no puedo hacer yo pensando en el puente H que podemos hacer un circuito equivalente ahí hacíamos que primero estaba así cerrado y después en el otro en la otra parte estaba cerrada esta parte acá como que una parte cierra ese uno después cierra ese dos no sé cómo justificarlo ahí bueno vos fíjate que acá cuando te dice eso vos fíjate que vos tenés en la señal de salida vos tenés la tensión que va entre cero y veces c ¿no es cierto? sí entonces si vos tenés acá vos fíjate que de alguna forma vos tenés en la primera parte entre cero y veces c y después en la segunda parte entre cero y menos veces c o sea tiene que darse la coincidencia del cerrado entre ese uno y ese dos y después de ese cuatro claro porque eso te va indicando si vos te fijás la grafiquita que dice B sub A que dice B sub A y B sub B dice sí bueno B sub A y B sub B vos fíjate que vos de alguna forma esto cuando está cerrado ahí está cuando está cerrado en la primera parte están los dos cerrados y vos fíjate que después continúan acá este está abierto y el otro está cerrado pero básicamente cuando yo te pido eso a ver mostrame la pregunta de nuevo sí dibujar por donde circula la corriente durante la conmutación de los interruptores especificando valores básicamente donde dice dibujar por donde circula la corriente se refiere a que por ejemplo vos acordate que nosotros cuando tenemos carga inductiva sí acordate que hay momentos que vuelve la si esto es una carga inductiva lo que estamos acá tiene que ser bidireccional la claro vos fíjate que vuelve es un poco lo que se acuerda que nosotros estábamos viendo cuando hemos visto el de onda cuadrada sí ¿te acordás cómo poníamos la cuando iba circulando la corriente sí 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 que cuando cuando se daba la conmutación tenía que tener iba una circulación por el diodo de alimentación para volver la corriente a cero y después claro no sé si a eso se refiere claro porque vos por ejemplo ha visto que está dibujada en la en la diapositiva de clase la onda triangular que va generando porque si era inductivo ¿a dónde está? más esto es modulación esta es la cuadrada acá no sé si estaba esto estaba en la parte anterior creo en el dh estaba justificado acá acá bien vos fíjate más antes de eso antes ahí está vos fíjate cómo está ahí está la graficita de las corrientes cómo va sí vos fíjate en la otra anterior ha visto a ver eso ¿ves? ahí te va diciendo cómo van las corrientes cómo van conmutando cada una cómo van conmutando y ahí está el valor que vos tenés que calcular porque lo otro básicamente el PWM es básicamente esto lo mismo nada más que en vez de tener una onda cuadrada tener un montón de pulsitos adentro exacto ¿entendés? después si no es muy inductivo va a ser exponencial como nosotros hemos visto claro pero básicamente va a ser lo mismo claro la circulación de la corriente va a ser a mí claro entonces un poquito más largo digamos ir dibujándolo así claro sería básicamente este seguimiento claro y vos fíjate anda a la parte donde está exponencial fíjate ahí detenete ahí cuando yo le pido básicamente el tema este si vos te vas a verlo en un circuito PWM lo que hace pone un montón de pulsitos dentro de eso pero el rango es más o menos lo mismo ¿entendés? y acá va a tener básicamente la idea es que tengamos más o menos si vos te vas a la gráfica del PWM mira esta gráfica que vos tenés tenés ni mínimo ni máximo ¿no es cierto? en la corriente ahora anda al PWM a ver la corriente seguí nomás acá ahí está bueno acá vos fíjate que la corriente que vos tenés acá es una corriente que se aproxima a la forma senoidad sí pero en principio vos fíjate que básicamente si vos vas siguiendo pequeñas claro si vos vas siguiendo el valor medio digamos va a ver que es como la exponencial que nosotros teníamos ¿ves? o sea una parte circula por lo que es el interruptor y otra parte sería por lo que en el otro sentido la corriente claro entonces cuando yo te pido por ejemplo que dibuje la gráfica de la aquí está la tensión es fácil la corriente es aproximada aproximada más o menos una cosa que te guíes de esta manera y más o menos cuáles van a ser los valores porque acá yo creo que hay un transitorio falta que se haga el permanente sí este es un transitorio al comienzo entonces un poquito más bueno estas por lo menos son un poquito más complicadas pero bueno para dibujar esto el control y después la salida claro pero acá no voy a que cuando hagan los dibujos suponte de esto anda la anterior sí cuando vos hagas bueno vos podés llevar esto la idea es que vos por ejemplo vos tengas por lo menos un ciclo un medio ciclo entonces vos por ejemplo podés llevar ya graficado suponte una triangular con una senoidal la otra con una senoidal inversa de las dos senoidales claro y más o menos vas poniendo vos sabés que cuando esto es mayor la senoidal es positiva cuando la otra es mayor es negativa y más o menos va haciendo así o sea eso podría llevar esto exactamente exactamente claro ah bien 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 si eso era toda la cosa y de ahí deducir a otra cosa la otra estas son las reglas de conmutación que uno tiene en el cuadrito si puedes llevarlo perfectamente eso ah perfecto para que te sea más fácil si porque más que nada esto es como complicado bueno esto es seguir uno no pierda el tiempo claro esto es seguir lo que está acá claro acá lo tenemos con el simulador pero a la hora de poder hacerlo vos este esa vos sabés que esto para unipolar y para unipolar y para unipolar va a tener a otras dos más o menos te pido no es no es claro bien es en la idea no es tan exacto tampoco sino más o menos que básicamente vos sepa distinguir lo que es bipolar de unipolar la forma de onda claro bien eh si me hago una pregunta ah con respecto a lo que es bipolar y unipolar ingeniero eh en el el trabajo práctico pide que nosotros determinemos acá estoy por ejemplo en el bipolar si y pide que determinemos la tensión la corriente eficaz no estoy dibujando acá los valores eficaces de corriente el valor de la componente fundamental los TH de cada una de ellas si cuando voy a ver lo que es bipolar primero en puente H nosotros si hemos determinado una expresión de la de la tensión de la bueno si la calculamos se hace la integral y sale que la tensión eficaz es igual a la a la de continua y en corriente tenemos una expresión entonces utilizamos eso para sacar eficaz pero en lo que es bipolar y unipolar acá como que no tenemos ninguna expresión exacta para el valor de la tensión y para la corriente claro bueno ahí vas a tener que usar la la aproximación la la serie de Fourier la serie de Fourier claro bueno ahí a donde yo tenía dudas porque por ejemplo acá tengo lo que es la parte bipolar entonces acá desarrollo se desarrolla bueno lo que es la serie de Fourier con las componentes de la tabla uno saca las componentes acá y primero acá tengo por ejemplo escrito la corriente eficaz sacada como la suma de las eficaces al cuadrado de cada una de las armónicas y el THD lo hago así acá bueno no tengo la fundamental y acá pongo la fundamental había yo planteado lo mismo para lo que era la tensión pero al momento de que voy a simular me termina saliendo que el valor eficaz de la tensión era igual al de continua y cuando voy a hacer el THD utilizando esta misma aproximación pero para tensión me sale un THD como muy chico por ejemplo póngale 75 pero cuando voy al simulador me sale uno de 121% entonces como que estaba en duda y digo no sé si quedarme respetar o sea utilizar lo que es la aproximación de serie Fourier y dejar esos valores o tomar lo que me dice el simulador de que el valor eficaz es igual a la continua en este caso de bipolar claro en el caso de bipolar yo diría que vos veas de acuerdo a la expresión de la serie de Fourier porque es una aproximación que vos estás haciendo vos estás tomando los armónicos solamente estamos tomando en este caso los primeros los primeros armónicos lógicamente que si vos metes todos los otros armónicos va a ser mayor pero a los fines de esto porque la idea es que con el práctico yo más o menos voy pidiendo lo que ustedes van a ir necesitando para ir resolviendo después entonces si vamos en orden vamos y sacamos lo que son la serie de Fourier tanto de la tensión como de la corriente y después te pido el valor eficaz ya lo van a ir construyendo con los valores que tienen de armónico tanto de tensión como de corriente y si después te pido el valor de THD de tensión y de corriente ya van a tener todo eso o sea que vos vas de forma vas de si vas haciéndolo de a paso vas obteniendo los valores que vos estás necesitando exacto para eso claro esa era mi duda con respecto a esto porque yo por ejemplo acá yo hice una tablita acá tengo los armónicos y acá tengo la amplitud de la tensión de cada armónico y de la corriente y por ejemplo el valor que puse acá de 100 del valor eficaz y el THD de acá son estos los valores estos los puse de la simulación porque cuando yo utilizaba esa aproximación por ejemplo acá me daban muy chico los dos pero bueno por ser aproximación eso corresponde claro por supuesto bien aparte el evaluativo está hecho para que vos vos acá en el práctico si podés comparar con simulador claro nosotros tenemos que poner valor en el tiempo vos por ejemplo vos eso lo decís esto es simulador y lo otro la parte calculada aproximada pero en el evaluativo es en base a lo que a los valores manuales no se supone que vos el simulador solamente un control exacto no tenés que poner valores de simulador en el evaluativo bien esta expresión así después por ejemplo en unipolar en unipolar ya lo puse de esa manera acá esta vez bueno tengo el cuadro y acá ya lo determiné de esas dos maneras a ambos tanto la corriente eficaz como la tensión a partir de lo que el Fourier porque bueno ya acá no tenía cuando lo simulaba no me salía el valor no me salía que el valor eficaz sea igual de continuo entonces dije bueno la única herramienta que tengo es aproximarme de esta manera voy a implementar estos dos métodos entonces en los dos claro exactamente bien sí sí eso es lo que tenés que hacer bien vos fijate que en el caso de la bipolar vos te das cuenta que el THD te sale bastante grande ¿no es cierto? claro este THD le aclaro por ejemplo acá le pongo este THD creo que me salía implementando algo así una aproximación con los valores de Fourier creo que me salía por ejemplo un 75% creo y después cuando lo voy a simular que acá está la simulación me sale ese valor de 121 la vida más grande porque bueno acá está tomando todos los armónicos está tomando claro todos los otros armónicos eso es lógico que sea así sí pero bueno de alguna forma este eso es lo que está eh indicando de que vos fijate que en el caso de la unipolar vos tenés el armónico ese que está en MF sí el valor de amplitud del armónico es mayor que el de la fundamental sí por lo tanto es lógico que puede ser que tenga un THD grande claro ¿entendés? a ver ¿se refiere en unipolar o en bipolar ingeniero disculpe en bipolar en bipolar el MF por ejemplo acá creo que era este claro bueno el 71 pero bueno el más grande de todo claro pero a veces puede ser mayor incluso por eso es que te sale alto el THD sí si lo menciono en clase al hecho de que es más grande lo único que ganamos nosotros al modular es mandarle a la frecuencia de los armónicos lejos para poder tener un filtro mucho más chico y más más fácil de de manejarlo por eso es que la corriente como como es una es inductivo ya sale un poquito más filtrado exacto pero los valores que te están dando a vos están bien sí a ver los valores yo mi duda estaba en esa en el método de aproximación porque comparaba con el simulador nada más claro lo demás estaba estaba correcto estaba bien aproximado el simulador yo tenía con lo que era la eficaz y el THD en base a la aproximación de Fourier lo que me llama la atención es que con con lo que es corriente que en la corriente bueno aplicamos lo mismo que en la tensión aproximamos con los armónicos de Fourier me salen bastante aproximados claro el THD con los calculados a ver mostrame de atención y corriente acá bueno acá esto lo tengo que cambiar pero corriente y lo calculo de esta manera este en bipolar claro y me salen por ejemplo 45 el valor eficaz y un 6% de THD y cuando lo simulo me sale muy próximo lo que a mí me llamaba la atención era con tensión que ahí me salían bastante diferente ¿cómo calcula el THD de tensión? a ver bueno el THD de tensión inicialmente lo había calculado igual que corriente poniendo los armónicos de la tensión acá y me salía un valor no sé no me acuerdo ahora 75 por ejemplo de RMS entonces cuando lo voy a simular me salía un valor de 100 de eficacia entonces ahí dije pero entonces esos 100 son iguales a la tensión continua de alimentación entonces por eso planteé esto pero esto no lo tengo demostrado ni de manera matemática ni de nada no tengo un integral que me justifique eso claro por eso pero normalmente lo que vos tenés que hacer está bien si vos ponés la tensión eficaz una alternativa vos fijate en el THD que está en amarillo sí aquí dice que vos tenés la diferencia entre la tensión eficaz total al cuadrado menos la fundamental al cuadrado claro a este de abajo también la puedo escribir igual porque ya lo tengo al eficaz pero la otra alternativa que vos también podés hacerla y al vos obtener los armónicos esta expresión que está arriba no la puedes reemplazar si esa BRMS cuadrado la de extensión me refiero ese que está en amarillo más abajo esa expresión de arriba el denominador ese vos lo podés reemplazar por la suma de los armónicos porque la BRMS cuadrado que vos no tenés de datos claro pero vos sí tenés los datos de los armónicos reemplazarlo por algo así claro entonces vos claro ahí ponés el armónico por ejemplo MF el MF menos 2 esos armónicos estos valores de acuerdo exactamente lo que has hecho con la corriente lo haces con la tensión sí 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 lo entiendo perfectamente porque ya has calculado esos valores exacto sí sí entonces directamente lo haces así porque no tenés en el otro caso con nosotros ya teníamos teníamos el BRMS sería más fácil claro en este caso tenemos los armónicos entonces utilizamos los armónicos directamente igual así lo plantee en unipolar plantee eso acá lo tengo claro acá está planteado como la suma de los componentes en la fundamental está bien sí sí voy a aplicar eso mi duda como le decía respecto del simulador que me daba diferente y no sabía con cuál quedaron bien creo que por ahora nada más lo demás lo tengo ah sí ingeniero el pdf de trifásica está diferente al que dio ustedes en clase ajá tiene cuando ya pasamos esta parte empieza a ser diferente lo que usted dio en clase que lo que está en la página antes en la parte acá cuando empieza con inversores multivales empieza a ser diferente el pdf no digo para que si lo puede resubir ah bien no me había dado cuenta de eso que he puesto algunas cosas de más agregado más cosas en el que dio en clase que lo que están en la página ah bueno 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 sí de todas maneras bueno para el parcial esto no va a ir así que no no si ya sé pero bueno bueno sí 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 está bien está bien para que así porque a veces uno agrega cosa va agregando cosa y por ahí no lo actualiza claro nosotros tratamos por ahí pero la idea es que por ejemplo cuando uno pide vos fijate en el caso del trifásico sí la señal de control de los interruptores bueno aquí está dibujar por donde circula la corriente es lo que está en la vos fijate en la en la diapositiva en la parte de circulador exactamente ahí ahí estamos viendo cuando te pido cómo son la no sé si te pido la parte de control es dibujar esto aquí está controlado dibujar circuitos destacar la parte de potencia de control con señal de interruptores dibujar la señal de control dibujar señal de control de interruptores eso que está puesto ahí cómo los control eso que está ahí claro de ahí te va a salir cómo va cómo va a dibujar entonces lo que yo he puesto ahí cómo circula suficiente con un medio ciclo nada más claro porque lo demás es negativo repetir para abajo entiendes exacto ah con dibujar entonces este paso a paso estábamos justificando todo eso exactamente perfecto sí porque yo no me acuerdo que todavía no o sea lo que yo estuve haciendo hasta ahora es justificando lo que era cómo era el orden de conducta de conmutación de cada interruptor claro que el Rashid dice bueno es 1, 2, 3 después 2, 3, 4 entonces eso estuve justificando yo pero todavía no había pensado cómo hacerlo esa parte entonces cuando pide acá cómo circula la corriente y ¿qué pise? y vos ponemos el circulo de la corriente como ustedes estén explicando valores y la señal de control sería esto claro exactamente lo que está en la gráfica exactamente eso que te muestra ahí el primer ciclo entonces podés poner con tres colores diferentes para uno el otro el otro así la diferencia ¿entendés? incluimos el circuito equivalente o directamente así como está marcado acá no, no porque te pide justificarlo claro el circuito equivalente después vos cuando te pide después calcular en la siguiente gráfica fíjate en la siguiente no en la otra sigamos ahí ahí donde te pide dices cómo es la tensión de fase y la tensión de línea a línea claro donde ahí va a especificar de acuerdo a los valores que tengas de BCC va a especificar cuánto vale el dos tercios el un tercio ¿entendés? pero acá pide solo lo de sería lo primero lo que está pidiendo acá el práctico exactamente sí después la forma de onda bueno ahí sí tengo que claro ahí cuando te dice la forma de onda tensión y corriente línea a línea y fase de nota se refiere a eso que está acá estás dos exactamente a eso sí ah bien sí el primero también tenía duda entonces tengo que seguir esto claro bueno hay veces que puede ser en vez de corriente puede ser puede ser S o puede ser T ahí vos tenés las tres en el caso S en el anterior fíjate más adelante donde están las tres más más un poquito más ahí ahí vos fíjate si yo te puedo pedir bueno la corriente por ejemplo la tensión capaz que es la B o la C vos ya la tenés ahí ah se refitaron porque acá nosotros le hemos puesto más atención a lo que era la A claro puedes ver la B la C vos ya la tenés ahí claro sí sí por eso mismo yo me puse a esa es más fácil de graficar porque son a estudiar cómo era el cambio en cada una de ellas porque cada una va distinto la tensión cuando vos ponés la corriente vos fíjate no sé si está más adelante la corriente está acá acá es más o menos eso vos basando eso es algo aproximado claro la vas siguiendo a esta encima a esa a esa la vas siguiendo sí es aproximado sí 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 en este incluso el hard la tiene dibujada las dos encima tiene la corriente y baja encima de esta para que se vean cómo la va siguiente ah bien bueno entonces lo voy a justificar de esta manera lo primero sí bien yo no tengo por ahora más duda ingeniero creo que los chicos la mayoría está rindiendo una materia en gestión ambiental el examen ahora entonces por eso no están presente bueno de todas maneras yo la grabé la estoy grabando esto para que lo comparta después y ellos lo vean bien y les sirva de esto a ver qué otra parte qué más te pido en el práctico para ir viendo calcular el valor eficaz de tensión y corriente bien bueno ahí tenés que calcular la creo que hay una parte donde ah está expresa la tensión y corriente de línea a línea como serie de Fourier sí fundamental más los cinco primeros armónicos por ejemplo sí calcular el valor de la componente fundamental de tensión de línea a línea bueno sabiendo lo anterior ya puedes ir calculando primero tendría que hacer esto para resolver lo de la RMS cada una de ellas claro la cara de la serie de Fourier vos fijate que en el caso de la de la tensión no te hace tanta falta porque fíjate la expresión de la tensión ah no la tensión sí la tengo acá sí es verdad acá sí tengo la expresión de la tensión que está acá exactamente ese sí lo tengo el que tengo que utilizar el método aproximado es con la corriente exactamente vos guiaste del ejemplo que está en el racismo y acordate porque siempre cometen el mismo error calculan la corriente dividiendo la tensión de línea a línea sobre la impedancia en vez de que sea la tensión de fase claro sí bueno yo fijate que tiene un raíz de 3 mira la expresión esa tiene un raíz de 3 yo para no confundirme escribí las expresiones de lo que es la corriente la tensión de fase acá están las furiegas de las de línea no están desarrolladas todavía pero por ejemplo la de fase sería acá si tengo la BAB esto sería dividido en raíz de 3 y considero el atraso de 30 grados exactamente entonces las escribí a las 3 de vuelta como fase para después justificar lo que es la serie de la corriente claro fíjese también en el tema del ángulo el ángulo se refiere al tema que muchas veces el fasores o habito que vos tenés como está puesto en este caso acá están las 3 de línea sigue el mismo el mismo ángulo de los que tienen el triángulo digamos que uno ve de tensión exactamente de fácil que muchas veces ponía la misma y no si yo te pido por ejemplo capaz que la B sub C la corriente y la corriente por la de fase S o T ya es distinto ya tienen que cambiar el ángulo si acá les hice la traza toda y bueno quedan igual que lo que sería el triángulo menos 120 más 120 bueno eso lo tienen que tener en cuenta la hora del ángulo porque vos te va a salir un ángulo cuando dibuja te va a salir un ángulo claro si te va a salir un ángulo entonces eso te va a modificar ahí esto si lo escribí para no confundirme exactamente si y eso ya lo tenés porque si no es fácil confundirse por eso es un error que siempre se comete por eso te hago la advertencia si 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 lo tuve en cuenta mientras estaba viendo la clase por eso decidí escribirlas a estas y no saltar directamente a la corriente para que me quede clara la diferencia exacto está bien está bien es lo mejor si y después bueno pide el THD de cada una de ellas ya tienen todos los valores para poder calcular si y después si esta la simulé todavía no la escribí completa pero lo simulé y con Excel me puse a hacer lo que es el Fourier para poder hacerlo más rápido y bueno si me estaban dando las coincidencias de valor así que me falta solo pasarlo bien y bueno y la parte acordate de PWM acordate que eso es fundamental que seguramente está en la parte no sé si la pongo ahí el espectro armónico ah las diferencias que hay en cada uno dibujar dibujar por ejemplo vos tenés fíjate mostrame el espectro armónico de un bipolar o bipolar este es el de bipolar por ejemplo bien el de bipolar bueno vos ahí supuestamente yo te puedo pedir la gráfica entonces vos vas a dibujar la fundamental que va a estar ahí en uno con el valor correspondiente que tenga que vos ya lo habrás calculado claro directamente lo que me sale el simulador esto claro entonces vos ponés como obtenerla esto y lo esta parte primera parte nomás porque son estos tres claro el MF que está acá va a saber cuánto la amplitud porque ya la has calculado en la tensión y corriente porque ya has hecho y va a poner valor cuánto el MF cuánto vale de hertz sí acá está la frecuencia ahí abajo la gráfica pone 1260 el medio después el otro 1140 el otro 1380 con su correspondiente valor te pido la gráfica poner ya lo tenía esa tablista para poner los valores ¿entendés? tanto igual en unipolar esta sí acá exactamente que nosotros estudiamos eso voy a poner eso cuánto es lo que corresponde cada frecuencia que vos la tenés ahí en la tablita nos estudiamos hasta ahí claro vos ya la indicás o le ponés una numeración lo que sea y ya si tenés la tablita esa que está puesta ahí ya es suficiente claro yo le voy a decir número 13 15 17 19 y ya está acá los valores exacto ¿entendés? sí me ha resultado práctico la tabla porque va el libro también lo hace de esa manera sí porque si no es como hacer muchas veces el cálculo de lo mismo entonces lo puse todo junto acá sí la frecuencia se lo tengo claro sí bueno después no sé nada más tengo un genio hasta ahora lo que tengo marcado acá era lo que le iba a preguntar que bueno ya me lo respondía lo que todavía si no hice el análisis digamos utilizando los dispositivos reales bueno lo que hemos estado discutiendo por ejemplo y acá dice cuáles son las precauciones necesarias tener en cuenta que usaría en plaza llave y darle por TVJ cortocircuito de fuentes disparos simultianos diodos en paralelo yo entiendo que si por ejemplo me pide que diga qué sucede cuando estoy utilizando el dispositivo real primero que si o si yo necesito una circulación bidireccional de corriente entonces tengo que si o si poner el diodo independientemente si es carga inductiva si es carga resistiva no te hace falta exacto si es carga inductiva si o si necesitas que sea bidireccional en general la mayoría y después está lo que estaba aclarando no me acuerdo qué clase de los tiempos muertos exactamente de ese intervalo que hay que tener en cuenta para que no se dé el cortocircuito de la fuente exactamente eso sí el ton que agregar todavía no lo desarrollé bien eso sería más o menos lo que tendría después cuando dice ahí abajo explique y dibuje cómo debe ser implementado el disparo de cada dispositivo tener en cuenta la fuente de alimentación independiente de cada uno eso ya sería ya con lo que hemos visto de los drivers todo eso exactamente eso es los drivers claro vos tenés las alternativas que te hemos puesto que del impulso de transformador de impulso el otro que es con autoaislador y el otro con el circuito integrado ¿te acuerdas? cualquiera de esos vos lo podés implementar de la manera esa sí, acá está ¿entendés? claro, acá está habíamos la disciplina medio puente nosotros sí claro pero eso básicamente se refiere a eso claro puede elegir puede elegir eso que vas a tener fuente aislada o vas a elegir directamente que es lo más práctico que se utiliza el boot el otro que sí es acá con el cboot sí claro necesito entonces con eso vos justifica cómo es el método de disparo exacto ¿entendés? esa es una de las opciones bueno está buena claro sí sí la verdad que todavía no le había prestado atención a esta parte porque estaba tratando de desarrollar la parte teórica de acá bien ya lo sé esto entonces si tengo que leer bueno no sé no tengo nada más por ahora ingeniero bueno bueno básicamente es eso el evaluativo va a ser algo similar es el en el único que sería necesario que va para facilitarnos llevar las gráficas sería para lo de bipolar y bipolar porque los demás son todas ondas cuadradas claro incluso en trifásicas son cuadrados todo así que como que no claro yo diría que vos lleves ya dibujada la triangular con la senoidal para bipolar y la triangular y la triangular con las dos senoidales en la unipolar bien sí entonces ahí te va a facilitar mucho más o menos hacer cómo va a ser las señales de control claro porque además lo deberías saber claro bien que lleven eso para facilitarlo sí sí porque eso le va a hacer perder menos tiempo y es más fácil teniéndolo ya lo vas poniendo vos de esa manera ingeniero faltaría una clase más ha dicho usted sobre aplicaciones ¿verdad? sí esa sería una clase teórica más y después lo único que nos quedaría pendiente a todos es el laboratorio ¿verdad? sí exactamente eso ya tendríamos que bueno analizarlo después de vacaciones claro cuando volvamos vamos a ver si ya está listo el laboratorio para que podamos entrar porque ahora están trabajando con eso y bueno vamos a ver si lo tenemos listo para poder entrar y yo le voy a mandar para que lo vean para las vacaciones el último TP3 del laboratorio que se refiere a la parte de tiristores para que ya tengamos todo listo completo así ya lo van viendo ustedes y hacemos las consultas cuando volvamos claro bien así que bueno eso sería todo lo que lo que faltaría programarlo por ahí nosotros lo programamos para el que yo le decía si podían ustedes el lunes 12 porque creo que al ingeniero se le complicaba el 9 de julio si podía ser el lunes 12 la última la última clase sí sí tendría que consultarlo en parcial cuando ya estén ahí todos los chicos bueno ya le voy a preguntar entonces en parcial sí pero lo único era para como para terminar de cerrar claro cómo es con las aplicaciones porque todo esto que hemos visto es teórico pero esto tiene una aplicación práctica cuando vea los dispositivos adentro tiene lo que nosotros hemos estado viendo sí claro así que bueno bueno ingeniero gracias por la consulta nos vemos el lunes bueno nos vemos el lunes acuérdese de las declaraciones juradas lo que tienen que llevar mandarle a los chicos también si vos podés que tenés el grupo para que ninguno se olvide bien les llevo a las declaraciones juradas y bueno nos estamos viendo ya tengo asignada el mismo aula que hemos estado en el parcial 2 ajá es a la 116 bien así que bueno nos estamos viendo ahí a las 10 de la mañana bien ingeniero bueno igualmente que estén bien y y y y y y